Estoy aquí en Barranquilla para supervisar las actividades de la Policía Metropolitana de la Región de Policía del Caribe y también para ultimar detalles de una gran investigación que la Policía adelantó con su Cuerpo de Inteligencia Policial Judicial. Una vez, delincuentes asesinan y nos quitan al patrullero Héctor Jiménez. Se dispuso un equipo especial de la Policía para dar con la captura de los responsables. Hoy los hemos capturado, cuatro de ellos, presentantes sindicados de la muerte del patrullero Héctor Jiménez que ocurrió aquí en Barranquilla el 29 de julio. Falta uno y estamos en procura de su captura. Estas personas serán llevadas ante la justicia y notificarle a aquellos delincuentes que irrespeten la autoridad, que atenten contra los policías. Los vamos a capturar como hoy hemos capturado a las personas que anunciaron esta mañana. Si hay opción a la recompensa, pero destacar que la misma comunidad volcó con información para que la Policía Nacional ira con este resultado.